La Banda del Cinco Lo Nuestro es una serie que quedó inconclusa Supuestamente dimos por terminada Que inventas un pretexto o sacas una excusa Y a partir de ahí, segunda temporada Ese es el lema que ahora estás utilizando Si no te paro, amor, empiezas a tentarme Me respondes historias de vez en cuando Y cuando no contesto, empiezas a llamarme Y me escribes Trato de no responder y no puedo Ganar las ganas de verla de nuevo Y es que no doy por olvidarla, no puedo Es un dilema que ella y yo tenemos Que nos peleamos y después volvemos Mostramos fotos para darnos celos Pero extrañarnos siempre está primero Ay, porque ando buscándote en mi voz Imaginándote en las noches de travesura y de aventura Aquí se borra lo y falle Ten en cuenta que sigo pensando, tete Siempre me busca pa' recordarte, vete Las noches de travesura y de aventura Aquí se borra lo y falle Y me escribes Trato de no responder y no puedo Ganar las ganas de verla de nuevo Y es que no doy por olvidarla, no puedo Ay, amor Mario Banestrales, José Olmedo, el monoperante Y Kevin, Kevin Franco Puro tatu, puro tatu Ay, Orquita Ramírez Es la reina, la reina Y para mi sobrina del alma María José Cervantes La hija de Jorge Otra vez estoy aquí y todavía pensándote Tú también estás pensándome Y todas las locuras del ayer No sé qué te hablaron de mí Y los motivos no lo sé Solo te alejaste y me alejé Vamos a intentarnos otra vez Dime, dime Trato de no responder y no puedo Ganar las ganas de verla de nuevo Y es que no doy por olvidarla, no puedo Es un dilema que ella y yo tenemos Que nos peleamos y después volvemos Montando fotos para darnos celos Pero entrañarnos siempre está primero Porque ando buscando Tete Vivo imaginando Tete Las noches de travesura y de aventura Aquí se borra Luis Faye Ten en cuenta que sigo pensando Tete Si antes me buscas pa' recordarte, vete Las noches de travesura y de aventura Aquí se borra Luis Faye Y me escribe Trato de no responder y no puedo Ganar las ganas de verla de nuevo Y es que no doy por olvidarla, no puedo Y pa' los bandistas Kiss, David y Emiliano Rojas Los Orozco Cuidado esta estrella Que llegó calle ciega Con cariño Que llegó calle tocando Y.T.E. o Estud Que llegó calle Ayer Que llegó calle Nos vemos Dij